¡Suscríbete al canal! Con terceros. De esto vamos a platicar aquí, en Juzgue Usted. Doctora Cintia Solís, bienvenida. Buenas noches. Francisco, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por venir. Licenciado Gregorio Barco, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Paco. Es un honor estar aquí contigo. ¿Es una novedad que estemos hablando en México de los derechos ARCO? ¿Esto es acceso, rectificación, cancelación y oposición de lo que es público acerca de nosotros en redes sociales o incluso en medios electrónicos e impresos? Bueno, en nuestro país ya tiene nueve años, acaba de cumplir justamente el noveno aniversario de la ley. Pero en realidad es la adaptación o digamos que en México la legislación retoma de la legislación europea estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que hoy en día también se pueden ejercer respecto a la información de nosotros que vive en medios electrónicos, en internet concretamente. A esto se le ha llamado, licenciado Barco, el derecho al olvido. ¿Por qué recibe ese anuncio? Bueno, esta denominación se debe a ejercicios prácticos para lograr comprender que la información que se gesta en internet sobre una persona o que toda persona tiene derecho a ser olvidada. Es decir, si hay información que no es actualizada, correcta o pertinente sobre mí, que yo tenga ese derecho a ser olvidado, que esta información deje de estar asociada con mi persona y que por tanto se evite algún perjuicio en mis derechos subjetivos. Esto es, hay ciertos limitantes, ¿no? Cuando esta persona solicita que se desindexe, que me parece es el término correcto, de los buscadores para que ya no siga apareciendo su nombre relacionado con determinados eventos, estos no deben ser históricos o no deben afectar el desarrollo de una historia. Sí, principalmente digamos que si viéramos dos grandes límites es el derecho a la libertad de expresión, sobre todo a la libertad de prensa. Entendamos que este tipo de noticias es el hecho noticioso que tiene derecho a conocerse por la gente y que también está relacionado con estos hechos históricos. O sea, cuando es de interés público esta información, está el derecho a saber, a conocer por parte de la gente qué está pasando. Esos diríamos que son los límites globales. El interés público, o sea, que realmente sea información que nos importa a todos, que es trascendente y el derecho a la libertad de prensa. En México ha habido muchos casos en donde se aplica el derecho al olvido. Mira, yo creo que en México hemos tenido una gran experiencia a partir de los precedentes que emite la autoridad. Porque como bien menciona Cintia, el derecho al olvido como lo conocemos no es otra cosa más que una concepción actualizada en un contexto de Internet de los ya tradicionales derechos de cancelación y oposición. Entonces, derivado de esto, nosotros tenemos en México muchos casos en los que la autoridad garante federal ha conocido sobre procedimientos de protección de derechos en los cuales diversas personas han ejercido este derecho para que su información sea cancelada de Internet. Hablamos de motores de búsqueda como los más conocidos que conocemos e incluso algunos motores de búsqueda de servicios legales en los cuales esta facultad de cancelación y oposición es ejercida por el titular y a través de una vía administrativa, pues se determina hacer efectiva esa solicitud si es que no se hizo procedente antes. O bien, se determina que no hay ningún tipo de causal para que esta solicitud siga vigente. Y evidentemente hay casos más conocidos en los que en sedes jurisdiccionales también se ha logrado la tutela de este derecho. A mí me parece, no sé si ustedes coincidan, en que cuando alguien solicita que se cancele, que se desindexe, para utilizar el término correcto, de la lista de buscadores, su nombre o el evento en donde él participó y lo hace público, entonces, pues pareciera que es inútil el ejercicio en donde pide que se le tutela este derecho. Sí, totalmente. De hecho, de forma irónica, lo que más conocemos es esta sentencia famosa del 13 de mayo de 2014, donde el señor Costeja, que quería ser olvidado, lo último que va a conseguir es eso, porque ahora ya es parte justamente hasta de la doctrina y vive en libros y artículos y demás, y como bien lo indicas. O sea, a veces nuestro error es que al querer resolver un problema lo hacemos más grave, ¿no? Cuando queremos incluso ejercer a lo mejor un derecho de réplica y lo hacemos viral, le estamos dando más importancia a esa noticia, pues que es falsa, ¿no? Este derecho al olvido también aplica para, por ejemplo, el caso de las redes sociales. Facebook tiene mi nombre, tiene mis datos personales y de repente los comparte con otras empresas para que yo reciba publicidad, o incluso para que sean utilizadas políticamente. ¿Ahí puedo solicitar que Facebook me desindexe y me desligue precisamente de esos anuncios comerciales y de esta propaganda política? Sin duda, Francisco. Estos derechos, como mencionábamos, son personalísimos. Entonces, quiere decir que la persona los puede solicitar en cualquier momento y proceden en contra de cualquier tipo de persona jurídica o moral que esté llevando a cabo un tratamiento de datos personales. Entonces, si esta entidad está tratando mis datos, constitucionalmente yo tengo el derecho de solicitar la oposición para estos fines que pudieran ser comerciales o de prostitución comercial, o incluso también solicitar que mis datos se cancelen cuando esto sea procediendo. Entonces, evidentemente, esta facultad procede contra cualquier institución o entidad que trate mis datos. Ahora, vamos al spot. ¿Se necesita un abogado para pedir que se cancelen estos derechos? En realidad no, porque por ley, digamos que la primera instancia es directamente con el sujeto responsable. Entonces, en términos del aviso de privacidad que por ley todos deben de tener disponible, viene un procedimiento que cada uno de los responsables determina, mediante el cual cumpliendo ciertos requisitos básicamente es la identificación y obviamente describir qué derecho queremos ejercer, que no son excluyentes uno de otro, con una simple solicitud es más que suficiente. Ahora, el problema cuando, como bien lo indicaban ahorita Gregorio, si el responsable no permite ese ejercicio de los derechos, entonces ahí es cuando nos volteamos con el órgano administrativo y ahí hay un procedimiento de protección de derechos. Hubo un caso muy conocido en México que llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué fue esto? Como menciona Cintia, hay varias instancias. La primera de ellas es evidentemente acudir con la persona física o moral que está tratando mis datos para solicitarle que los cancele y consecuentemente los elimine. Y si hay una negativa por parte del sujeto obligado, evidentemente yo como titular de los datos puedo interponer este procedimiento de protección de derechos ante la autoridad federal. Si derivado de esto, evidentemente la sentencia o la resolución de la autoridad federal no me garantiza una tutela efectiva, puedo acudir a una sede administrativa jurisdiccional. Y en este caso, pues la persona que solicitó este derecho acudió a un tribunal para que éste le concediera lo que él solicitaba, que era que su información fuera cancelada de un motor de búsqueda. Entonces, a partir de esto, pues evidentemente se sentó un precedente importante sobre la sujeción de los motores de búsqueda a la normatividad nacional, precisamente en aras también de garantizar la reparación del daño, un daño moral que el titular ejerció previamente por una vía jurisdiccional. ¿Y ahora cuando este personaje es ligado a esta sentencia, sigue apareciendo esta información? Los datos personales, cuando se refieren a sentencias, es información confidencial, que puede estar testada dentro de este tipo de casos, o cualquier tipo de sentencia o de resolución emitida por un órgano jurisdiccional. Sin embargo, dada la importancia mediática que ha tenido el caso, evidentemente será muy difícil que dejemos de asociar este caso con la persona que interpuso este tipo de medios de defensa ante autoridades administrativas y jurisdiccionales. ¿Realmente desaparece de la Internet esta información que no queremos que se sepa? No, y realmente algo que me parece muy peculiar del derecho al olvido es que eso es imposible. De hecho, ya se ha tocado justamente en foros multidisciplinarios, donde se habla de que el olvido al final de cuentas es una situación relacionada con la memoria, es un tema físico. Yo por más que pudiera desindexar la información, yo no te voy a poder obligar a ti o a 50 millones de personas a olvidar ese hecho. Lo que sucede, y lo mismo pasa a nivel técnico, cualquier cosa que subimos en Internet es técnicamente imposible que se elimine por completo. Sobre todo porque no solamente es la puesta a disposición de esta información en Internet, sino que no podemos controlar quién ya tuvo acceso a la información e incluso la descargó y la divulgó. Por eso yo creo que el término olvido es incluso incorrecto, porque es técnicamente imposible. ¿Cuál sería el término correcto entonces? Yo creo que esa cancelación es una faceta del derecho de cancelación y lo que pasó aquí, porque le llamaban derecho al olvido, incluso tiene raíces religiosas y viene de esta idea de la redención y del perdón que se tiene, si te arrepientes de algo que sucedió en tu pasado y este derecho a que tu pasado no afecte tu futuro. Yo creo que sería simplemente llamarlo derecho de cancelación o derecho, como lo llaman en el reglamento europeo, derecho al borrado de la información. ¿Hay algún reglamento del artículo 16 en este sentido? Nosotros en México somos un país que goza de una normatividad ejemplar en esta materia de protección de datos. Tenemos una ley federal que regula el tratamiento de datos en el sector privado, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y esta ley tiene a su vez su reglamento, donde se norma todo el contenido de los derechos ARCO. ¿Qué tan difícil es que estas empresas como Yahoo, Google, efectivamente le hagan caso a la autoridad mexicana en este sentido? Bueno, es que evidentemente tampoco por parte de las empresas les gusta sentar precedentes de que esto es posible porque pasa lo que sucede en la Unión Europea. O sea, en dos meses había 70 mil solicitudes a Google de derecho al olvido. Entonces también sucede lo contrario, hay un abuso por parte de cualquier titular que dice, bueno, lo mío o quiero ejercer el derecho al olvido aunque no sea procedente. Entonces yo creo que aquí hay plazos muy estrictos, hay 20 días hábiles para contestar, y luego el procedimiento realmente a mí me parece bastante sumario, son tres meses más o menos, frente a la autoridad garante. Ahora, donde se puede complicar un poco más, estamos hablando de ya un año, año y medio, ya es cuando esto va a órganos jurisdiccionales. En conclusión, si no queremos que algo aparezca en Internet, no lo subamos a Internet. Exacto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Las nuevas tecnologías también han traído nuevos derechos para nosotros, los usuarios de las redes sociales. Uno de ellos, los llamados ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición a todos aquellos datos de nuestro interés que aparezcan en Internet. De eso hablado a nuestros invitados, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.